Mi mami pintó esas flores, rosas, negros, verdes, esto azules. Por una parte, tuve un embarazo a los 14 años, mi niño falleció, ya que yo fui madre, madre demasiado joven, ya que tuve mi segunda niña, no le tomaba la importancia que debía de tomarle a ella. A veces me hacía enojar y en palabras lo que me salga, no me medía. Y tampoco veía que jugar con esas palabras podía lastimar a mis hijas. Al tener ya mi segunda hija y a lo que comencé a participar en ser tallerista de Chalfo, igual ya, digo, había días que igual abrazaba muchas de las veces de los errores que uno se comete. Y cuando las otras mujeres ve que esta mujer en la comunidad ha cambiado el comportamiento, ha cambiado la manera que se ve la vida, la manera que se trata de los niños, entonces es un mensaje muy poderoso para las otras mujeres. Estos niños merecen una vida diferente de sus padres, y los padres pueden darlo a ellos. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?